Edith supo manejar sus relaciones familiares de una manera muy correcta. Kathy Barberi habla de los grandes amores de Edith González. La actriz, con quien la recordada artista trabajó en proyectos como Eva, la trailera y Doña Bárbara, sostuvo que su amiga no falleció, solo trascendió a un lugar mejor. Ella no ha muerto, ella siempre estará con nosotros, ella simplemente ha trascendido a otro plano. Asimismo, precisó que Edith nunca tuvo miedo. No, nunca tuvo miedo. ¿De qué tiene miedo esa mujer? De nada. No, jamás. Y prosiguió hablando de la primogénita de González y el duro golpe que ha recibido al perder a su madre a los 14 años. Kathy Barberi sostuvo que nadie debe preocuparse por el bienestar de Constanza, debido a que esa joven tiene la fuerza, la independencia y el espíritu de su madre. Es por ello que asegura que hará grandes cosas en la vida. Es más, se dice ansiosa y emocionada de ver la manera en la que la pequeña contribuirá al mundo. Nadie debe preocuparse por Constanza, y les voy a decir por qué. Porque esa niña tiene la fuerza y la independencia y el espíritu de su madre. Y por esa razón ella va a hacer grandes cosas. Estoy tan emocionada por ver de qué manera va a contribuir esa niña a este planeta. Ya la verán volar, ya verán todo lo que ella va a hacer. Por otro lado, habló de la cercanía entre Santiago Grill, padre de la niña con Lorenzo Lazo, esposo de Edith. Kathy declaró que su amiga supo manejar muy bien sus relaciones familiares, y por lo tanto las parejas que estuvieron a su lado no pudieron estar en disputa. Agregó que este es un momento de unión. Y González, ha sabido promover eso por el bien de su hija y de todos. Edith supo manejar sus relaciones familiares de una manera muy correcta. Es una dama, siempre lo será. Y por lo tanto, cualquier caballero que tuvo a su lado, por cualquier temporada de su vida, no puede estar peleado con ella. Es un momento de unión y ella siempre supo promover eso, por el bien de la familia, por el bien de su hija, por el bien de todo. Con referencia a que las cámaras captaron a un grill conmovido hasta las lágrimas, Barberry puntualizó que cómo no habría de estarlo si estuvo al lado de una mujer maravillosa. Pues, cómo no. Si mira la gran y hermosa mujer que tuvo a su lado el tiempo que la tuvo. En cuanto a lo que va a pasar con el futuro inmediato de Constanza, la artista explicó que se reserva el derecho de revelar lo que sabe. Porque es una situación muy familiar, sin embargo mantuvo que la preadolescente estará muy bien, agregando que tiene un país que la quiere. Es una cuestión familiar que reservo por la privacidad de ella, pero Constanza va a estar muy bien. Y tiene a un país entero que la quiere y que la siente en su niña y es porque Edith, su mamá, pues es su reina. ¡Gracias!